En la playa blanca De arena caliente Hay rumor de cumbia Y olor a agua ardiente En la playa blanca De arena caliente Hay rumor de cumbia Y olor a agua ardiente En toda la ranchería Se oyen bonitos cantares Entre niños y tambores Interpretan sus pensares El pescador de mi tierra 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 El pescador En esta oportunidad amigos Estamos acá viendo a una familia De curileros Te saluda Jason Galvez El youtubero salvaraño Donde una vez más estamos acá Muy buenas Mi nombre es Jason Galvez Con quien tengo el gusto Con María Isabel López Niña María Isabel López A que se dedican ustedes como familia Nosotros nos dedicamos a la extracción de conchas A la extracción de conchas Y ahorita ustedes Como se llama Van a una jornada ya De extraer conchas De extraer conchas Cuanto tiempo van a estar Extrayendo conchas Aproximadamente Cuatro horas y media Cuatro horas y media Y cree que los podemos acompañar Para ver como Es que se extrae la concha Nosotros Ustedes lo quieren ver equipado Si equipado Que es lo que se utiliza Esto le llamamos El pantalón El pantalón Para no rayarlos Si Nos ponemos camisa Y nos ponemos camisa manga larga Ya Nos ponemos camisa manga larga Eso es para protegerse De los mosquitos Para protegerlos De los De rayarlos De las raíces De las raíces Ya Y nos ponemos gorritos Para que no los ennode el pelo Nos ponemos un gorrito así Ah miren Y para que no los pican Nos ponemos mosquitos Fumamos tabaco Fumamos tabaco Y miren Pero eso no crea vicio Ustedes De fumar tabaco Mira Y quienes que si Lo acostumbran Hasta en la casa Ah ya Pero la mayoría Solo en el trabajo Solo en el trabajo Solo para que no los piquen Los mosquitos Ya Pero no Bueno Pero nada más Lo jalan Y lo expulsan Pero hay quienes Bueno Agárrense ahí Que le vamos a dar Ahí solo nos dice A donde Porque yo quiero ver Cómo se extrae Ah pero ahorita Hay solo que se anclen De veras Si Pues si Eso es lo que queremos Que nos anclen Que nos anclen Que se anclen un ratito Claro Que se vaya en el bote Y ahí lo dejamos A vivir Ay Que curilegue con nosotros Porque haga curileando Mire Cuanto le pagan Ustedes Por Como es La canasta O docena Como No Es por canastos Es por canastos 60 conchas A sus canastos Y cuánto es Cuanto vale Un canasto Mira Nosotros aquí Lo pagan A 3 dólares 3 dólares El canasto Para que tengan Una idea Entonces Para sobrevivir Cuantos canastos Necesitan sacar En un día Mire Nosotros De nuestra parte Quisiéramos sacar Hasta 6 Pero aquí Como el que manda Es el que está allá arriba Verdad El señor de señores El que manda Aquí Dependiendo La bendición Que los da A veces sacamos 4 canastos 3 canastos 2 canastos 5 Cuando lo va bien Dependiendo La marea También Porque esto Es por marea Por marea Mire Y si Si viniera Algún turista Que quisiera Digamos Acompañarlos A ustedes Los podría acompañar Si bien Pueden Bueno Entonces vamos a tomar Su número de teléfono Para enviarle Turistas Para que Experimenten Con ustedes Como se extrae La cocha ¿Le parece? La propuesta Mire Porque hay Maneras Que debemos De apoyarnos Para que Ustedes Puedan Tener Otro Ingreso ¿Verdad? Entonces A través Del turismo Se puede Hacer Entonces Vamos a Hacerle Un llamado A todos Aquellos Turistas Nacionales Y extranjeros ¿Verdad? Que quieran Andar En un cayuco Como este ¿Verdad? Para Poder Tener La experiencia De primera Mano De cómo Se extraen Los curiles O las conchas ¿Verdad? Entonces ¿Cuánto le cuesta Este cayuco? Este cayuco Viene costando 475 475 Y Este Es de Por lo que Compran Nosotros La concha El patrón Ah Del patrón ¿Usted no tiene? Nosotros No ¿No tienen? Si Por ocasiones Si no tienen El que los Compran Nosotros La concha Nosotros Alquilamos A dólar El día A dólar El día Si Del payuco Ya Y digamos Si hubiera alguien Que le diera una bendición Y le dice Mire Yo les quiero Aportar Para un cayuco Ustedes saben A dónde Los venden Si Bueno Entonces Si nos interesaría Darles Un apoyo A través De la comunidad Del youtubero salvadoreño Y queremos estar En contacto Con ustedes Para que Miren Ese dólar Ustedes ya Se lo vayan Guardando Y si es posible En un futuro Hasta con Como se llama Motor ¿Verdad? Y aún Despacito Con tu cura Y nos quedamos Ah De veras Ah Pues yo quiero Yo les quiero Dar continuidad Para ver ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y lo vienen A traer Como a las cinco y media Ah vaya No Yo Yo me quiero Meter Yo me quiero Mire Mire Pero yo solo Quiero un ratito No importa Se puede Se puede Así como anda No Porque como Es lodo Se va a sumir Hay partes Que hasta aquí Lo sumimos Ya No es fácil Este trabajo No es fácil No te cualquiera Pero aquí ando Calzoneta Ah Pero con Así Usted así Se va a meter También O se mete No No Ando Otra Se pone Ah Le ponemos Estos trapitos Le llamamos Patillo De trapo Eso Lo ponemos En los pies Ah Y mire Ah Mire Los ponemos Estos bulitos Para que ellos No se los saquen Ya Y la bota De bule No sirve Para eso No Es mejor De trapo Es mejor De trapo Ah Nosotros Nos ponemos De trapo Ya Así que ahorita Digamos Ya se está Equipando Yo ahorita Me voy a Equipar Ya Ahorita Ahorita Me voy a Equipar Y si otro día Vengo Me pueden prestar El equipo De ustedes De protección Para Nosotros Nosotros Pantalón Para Entonces Nos vamos A poner De acuerdo Oiga Para Para Venir ¿Le parece? Bueno Aquí ya Se está Transformando Con su traje ¿Verdad? Ya Vamos a ver Ahí Va a quedar Bien Transformado Ya Vamos a ver Pero no Más acá En la televisión ¿Cómo no? ¿Quién es esta señora? ¿Quién es esta señora o no? ¿Quién es esta señora o no? ¿Quién es esta señora o no? De ahí ya está lista Que se tiene Ahí los mandan con él Vaya Miren Ah y los joyitos Es para Miren Los joyitos Con los guantes Chavela Que de guantes Miren Con solo los calcetitos No Los guantes ¿Está para ayudar Los narices? Pues sí Pero ahora Entonces Aprovechemos Miren Miren Estos guantes De estos Porque de otras De esos si les gusta Darían que les trajeran Sí Para los 8 Y en el 25 El parque El parque Miren Aquí por otro Un parque Y así Ya los bajamos Allí A trabajar En medio El raicero Allí A mullar Así De allí Allí Ya los llevamos Ya los pasamos Ya los dos Y la otra mano No Pero esta Con esta Los agarramos De las raíces Así Ah ok Solo con una mano Nada más No Pero no De allí Ya está De toque Ya usted está De toque Y todos Se van a transformar Así Bueno Entonces les deseamos Muchas bendiciones Verdad Y les prometo Ahí que vamos A volver Oigan Tener una bonita Experiencia Bye Bueno Bendiciones Una corta Miniatura Bueno Y con estas Imágenes Amigos Nos despedimos Ya vieron Como se preparan Los burileros Para Extraer Los frutos Del mar Con estas Imágenes Los dejamos Y nos vemos En un próximo Video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!